4. Un esquema del pensamiento de Rand. En una conferencia de ventas de la rebelión de Atlas, se le preguntó a Rand si podía explicar su filosofía, cómo entendía el mundo y la humanidad, estando de pie sobre una pierna. Lo hizo, en diez palabras, metafísica, es decir, la naturaleza del universo, realidad objetiva, epistemología, es decir, cómo podemos conocer el universo, razón, ética, es decir, los principios morales por los que debemos vivir, el interés propio, política, es decir, los principios de organización social, capitalismo. Todavía no había escrito en profundidad sobre el arte, pero podría haber añadido, estética, es decir, los principios del arte, romanticismo. Esas doce palabras resumen perfectamente la filosofía de Rand, que ella llamó objetivismo. Y la filosofía, según ella, es vital en todos los aspectos de los asuntos humanos. No podemos elegir adecuadamente los principios políticos que servirán a la sociedad sin basarlos en los principios morales que son correctos para los individuos. A su vez, esos principios morales deben estar arraigados en un claro conocimiento del mundo y su funcionamiento. Y para conseguirlo, debemos utilizar un método válido y lógico. Por lo tanto, para prosperar, debemos conducir cada parte de nuestra vida de forma objetiva, es decir, vivir sobre la base de la realidad correctamente entendida a través de la razón y la lógica. No podemos esperar prosperar siguiendo nuestros caprichos, prejuicios o deseos. Debemos elegir aceptar la realidad y pensar de forma racional y objetiva. Rand sobre la realidad La metafísica de la que habla Rand es nuestra búsqueda para descubrir la naturaleza última de la realidad, de las cosas y de la existencia. ¿En qué tipo de mundo vivimos? ¿Es real o una mera ilusión? ¿Es natural o está controlado por algo sobrenatural? Rand insiste en que el mundo es real y natural. Hay cosas sólidas a nuestro alrededor, de las que somos conscientes de forma automática. Y también somos conscientes de que esas cosas existen y siguen existiendo, estemos o no cerca. No desaparecen simplemente cuando cerramos los ojos. En otras palabras, la propia existencia es algo real o, como dice Rand, la existencia existe. Nuestro mundo, concluye, no es un sueño, ni algo mágico, ni ilógico, ni arbitrario. Las cosas existen y tienen relaciones establecidas entre sí, sin contradicciones. Estamos rodeados tanto de cosas sólidas como de hechos sólidos. Rand sobre el conocimiento humano La cuestión para la epistemología, la teoría del conocimiento, es cómo obtenemos un conocimiento fiable de este mundo. No se trata de lo que sabemos, eso es ciencia, sino de cómo lo sabemos. Y eso, piensa, depende tanto de la realidad como de nosotros mismos. Nuestro cerebro nos hace conscientes automáticamente de que las cosas existen, de que las cosas son, explica. Pero para sobrevivir y prosperar, también necesitamos aprender qué son esas cosas. Pero eso no es automático, no nacemos sabiendo lo que es cada cosa. Tenemos que aprenderlo, lo que requiere pensamiento y esfuerzo deliberados. Tenemos que elegir centrar nuestra mente en el problema, averiguar qué son las cosas y comprobar que nuestro método y nuestras conclusiones son válidos. Es este uso deliberado de la razón, dice Rand, el que construye el conocimiento sobre la base de nuestra conciencia. La razón es la facultad exclusivamente humana por la que identificamos las cosas, separándolas y clasificándolas en diferentes categorías, como humanos, animales o árboles, sobre la base de sus rasgos distintivos esenciales. Y a través de la lógica, nos aseguramos de que las categorías de archivo o conceptos que formamos son coherentes y no contradictorias. Rand cree que esta facultad única explica el éxito humano. Nos permite archivar, gestionar y utilizar una gran cantidad de información sobre el mundo. Nos hace posible destilar un gran número de observaciones en una sola idea. Eso nos faculta a pensar en conceptos muy abstractos, como libertad o negocio o prosperidad, y en las relaciones entre ellos. Esto nos ayuda a sobrevivir y prosperar. Rand sobre la moralidad. La ética, el estudio de cómo formamos juicios morales, aborda el concepto abstracto de Guillén. No nacemos sabiendo lo que es bueno o malo, dice Rand, debemos aprenderlo. Afortunadamente, al igual que podemos aprender la naturaleza de la existencia utilizando nuestra razón, podemos aprender los principios de la moral por el mismo método. La clave para entender los valores morales, argumenta, es la vida. La razón por la que los seres vivos tienen valores y los seres sin vida no los tienen es que nos enfrentamos a decisiones que marcan la diferencia. Nuestra comodidad, seguridad y salud, y, en última instancia, nuestra propia supervivencia, a la que contribuyen todos estos valores, dependen de lo que hagamos. Rand concluye que la medida o norma de valor es la vida. Y para cada uno de nosotros, nuestro propósito moral es nuestra propia vida. La moral tradicional del autosacrificio, altruismo, es destructiva, advierte. El autosacrificio daña la propia vida, mientras que el autosacrificio de otros te anima a vivir como un parásito. Ninguna de las dos cosas es sostenible. El altruismo no puede ser una virtud. En cambio, debes valorarte a ti mismo, actuar en tu propio interés racional a largo plazo y luchar por tus propios valores. La recompensa de esa moral, dice, es la vida, la felicidad y la autoestima. Rand sobre la política y la economía. Rand sostiene que los valores y principios de la organización social, la política, se derivan lógicamente de la ética que guía nuestras acciones individuales, que a su vez depende de cómo entendemos la realidad. La filosofía guía el curso de las naciones, tanto como guía a cada uno de nosotros. Lo que vincula las acciones individuales y sociales, dice Rand, son los derechos, principios morales sobre cuando los individuos son libres de actuar sin que otros restrinjan esa libertad. Y dado que nuestra norma de valor es la vida, continúa, el derecho más básico es nuestro derecho a la vida. De él se derivan todos los demás derechos. Por ejemplo, si queremos sobrevivir y vivir como seres humanos completos, debemos usar y actuar según nuestra razón. Por tanto, el derecho a la vida implica el derecho a pensar, a trabajar de forma productiva y a conservar el fruto de nuestros esfuerzos, es decir, los bienes que creamos. El único sistema que garantiza todo eso, sostiene Rand, es el capitalismo del esa-faire no regulado. Ciertamente, es posible que la gente viole nuestros derechos por la fuerza. Pero eso es malo, dice Rand, porque nos hace actuar en contra de nuestra propia razón, conocimiento y valores. Por tanto, hay que contrarrestar la fuerza. Por desgracia, no podemos confiar en que los individuos tomen represalias de forma racional y proporcionada. Así que necesitamos un organismo, el gobierno, que pueda proteger nuestros derechos actuando con mesura contra los que inician la fuerza. No es una función pequeña, ya que requiere un sistema de justicia con leyes, policía, tribunales y castigos. Pero la defensa de los derechos individuales es la única función del gobierno. No se puede justificar nada más, a menos que todo el mundo esté de acuerdo. Rand sobre el arte y la literatura Rand considera la estética, los principios del arte, como una rama más de la filosofía. Mientras que la ética examina cómo podemos hacer lo que es bueno, la estética examina cómo el arte comunica lo que es importante. Una vez más, no es una cuestión de capricho o misterio, sino un proceso racional. Rand explica que los verdaderos artistas, incluidos pintores, escultores, autores y dramaturgos, centran nuestra atención seleccionando y representando las cosas que consideran importantes y omitiendo lo que consideran trivial o accesorio. De este modo, recrean la realidad, ofreciéndonos una visión en alto relieve que nos ayuda a agudizar nuestra comprensión de la existencia. El arte puede comunicar conceptos abstractos expresándolos en una forma física que podemos captar directamente. Puede enseñarnos algo sobre el mundo y su funcionamiento. Por eso necesitamos el arte. Y podemos evaluar una obra de arte según estos principios estéticos, aunque no nos guste o no estemos de acuerdo con lo que dice. Rand sobre la imagen de los héroes Los héroes de la ficción de Rand reflejan su propio ideal moral. Son individualistas y confían en sus propios valores, juicios y esfuerzos. No esperan nada gratis de los demás y no reconocen el derecho de nadie a quitarles nada. Tienen un fuerte sentido de su propio valor moral y de la valía de quienes se ganan realmente el respeto. Desprecian a los parásitos. Son inteligentes, racionales, creativos, visionarios, decididos y seguros de sí mismos. Se enorgullecen de sus logros y de su integridad. Los antagonistas de las novelas de Rand no viven según la razón. Incluyen a los matones que utilizan la fuerza o el poder gubernamental para explotar a los pensadores creativos. A los parásitos que se alimentan de los triunfadores. A los mediocres que no pueden pensar por sí mismos y a los conformistas que no se molestan en hacerlo. A los manipuladores que quieren hacer que los demás se sometan a sus deseos y a los que simplemente odian a los demás por su éxito. Tal es el barómetro que Rand sostiene frente a los valores de nuestra cultura. En su ficción, como en sus otros escritos, deja clara su creencia de que, en última instancia, sólo una cultura de la razón puede perdurar.